¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Ya estamos aquí, contentos de reencontrarnos con ustedes a través de radio, a través de televisión. Recuerden, en Radio 95.5 y con toda la diversión y con todo el cariño de siempre para entretenerlos en familia. Somos exitosa y esto es Hashtag YoCarlos. ¡Adelante, Carlitos! Hola, Sisi, ¿cómo estás? Estamos recuperando finalmente los peruanos. La programación habitual, los programas de televisión y las señales de radio y de radiodifusión, las televisoras, vale decir, han estado pendientes de todo lo que corresponde a la escena política nacional, que ha sido las noticias que han abarcado los titulares desde ayer. Dada la coyuntura, obviamente, pero poco a poco el país encontrará sin lugar a dudas el sendero y la normalidad volverá a los hogares de los peruanos, que eso es lo que más deseo, tú también me imagino. Es lo que queremos, Carlos. Así es. Los peruanos vivimos una etapa de transición que, según mi punto de vista personal, era absolutamente necesaria. Todo mi respaldo personal al presidente de la República, al presidente Vizcarra, cómo no, y por supuesto a las Fuerzas Armadas que son encargadas de preservar y mantener el orden en la población. A los peruanos, a la población civil, a la gente de a pie, lo que nos corresponde solamente es seguir trabajando, continuar con normalidad nuestros oficios, nuestras labores, y siempre con la fe y con la esperanza de que siempre vamos a conseguir del lado de la Constitución un mañana mejor. Así que, por mi parte, el respaldo a nuestro presidente constitucional, Martín Vizcarra. Lo demás es show. Nuestros titulares. Vamos a verlos. Hoy, en Hashtag Yo, Carlos, prendimos homenaje al príncipe de la canción, C. José. Además, la gran Betino Neto nos visita. Nuevamente, Cristian Cueva en El Ojo de la Tormenta. Esto y mucho más en Hashtag Yo, Carlos. ¿Qué empezamos, Carlos? Recuerden, exitosa 95.5 al aire. Así es. Y no quiero arrancar el programa sin, antes, saludar a mis grandes amigos, los periodistas, por su día. Hoy, en una jornada sin precedentes, los periodistas llevan 24 horas en una transmisión ininterrumpida para mantener al país informado y para mantener a la ciudadanía, pues, al tanto de los acontecimientos del país y del mundo entero. Así que, todo mi respeto, mi consideración, mi amor, por supuesto, a muchos de ellos, amigos personales míos y a toda la prensa que durante mi carrera me ha mantenido siempre caminando derecho. ¿Por qué no decirlo? Los quiero, los respeto y los guardo en un lugar estelar en mi corazón y siempre tendrán un palco en mi vida, un palco principal en el escenario maravilloso que es el gran teatro de la noticia. José José es ahora la noticia que acompañará todo el programa y tenemos una semblanza de un personaje que ha marcado nuestras vidas. Sin embargo, en una extraña situación familiar, en una disputa familiar y ahora, además de medios, el príncipe de la canción aún no es enterrado. Estamos a martes y murió el sábado. Algo pasa y hoy lo desarrollamos. Vamos a verlo, Carlos. Gracias. El reconocido cantante nació un 17 de febrero de 1948 en el país de México bautizado como José Rómulo Sosa Ortiz, iniciando su carrera a muy temprana edad. A los 15 años se inició como cantante, dando serenatas a las novias de amigos y vecinos para luego hacerlo también en centros nocturnos donde se presentaba como José Sosa. Su prodigiosa voz queda marcada para la eternidad cuando interpreta su canción más representativa, El Triste, en el segundo festival de la canción latina en 1970. El mundo entero conoce su portentosa voz desde este concurso, donde ocupó el tercer lugar, convirtiéndose en el referente de la canción romántica y encontrando así a inicios de los 80 la cúspide de su carrera. Vendió más de 120 millones de copias alrededor del mundo, alcanzando la fama y teniendo entre sus mayores éxitos, El Triste, Déjame Conocerte, Todo Es Amor, Gaby, Lán y Paloma, Lo Pasado, Pasado y Si Me Dejas Ahora. Participó también en varias producciones cinematográficas y televisivas. Tú no sabes lo difícil que es para mí dejarte ir. Me costó tanto aceptar que ya no eres una niña, como siempre quise creerlo. Afectado por un cáncer de páncreas, permaneció alejado de los reflectores por varios meses. Estuve muy pendiente de mi salud y al ver que no ganaba peso con nada, me hizo unos estudios en Estados Unidos y me encontraron un problema en el páncreas, que es un tubosito chiquito. Esa es la realidad de lo que estoy enfrentando. Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida, de la mano de Dios y de la mano de ustedes. Falleciendo el último 28 de septiembre de este año en la ciudad de Miami. Desde que se supo la noticia, distintos artistas del mundo se pronunciaron como Olga Tañón. Como José José, ninguna voz que se pareciera, sus canciones jamás morirán y soy afortunada de vivir hermosos momentos con él y todo un privilegio. Señor de la canción, ya no más dolor, huele alto a los brazos del señor. Asimismo, Verónica Castro, Carmen Salinas, Julio Iglesias, Marco Antonio Solís y Alejandro Sanz lamentaron el sensible fallecimiento del príncipe de la canción. Este día es muy triste para todos los artistas que tuvimos la suerte de compartir momentos con José José. Descansa en paz, querido amigo. Príncipe de las canciones, creaste tu propio reino capaz de dar la vuelta al mundo y a los corazones. Un sincero abrazo a sus familiares y amigos. Despertando con la lamentable noticia de la partida de nuestro querido príncipe de la canción, José José, Dios lo reciba en su regazo y descansa en paz. Asimismo, distintos artistas de talla mundial expresaron su sentir y agradecimiento al maestro, que hoy nos deja un gran legado en la música. Y la semblanza al aire, Carlos. Realmente, el mundo sigue consternado, pues la muerte de José José, el príncipe de la canción romántica. Además, se encuentra finalmente sin encontrar descanso. Esa es la realidad, sin encontrar paz. No ha sido sepultado, no se han realizado las exequias correspondientes, no ha sido velado. Y además, la familia está dividida, se encuentra finalmente su cuerpo en medio de una disputa familiar. Y ahora no solamente es una disputa familiar entre los hijos, sino también una disputa de medios. Los medios que están esperando la noticia de dónde se velará los restos de José José, pues aún no lo saben, porque entre sus hijos mayores, José Joel y Marisol, está pues la última, Sarita, la polémica hija de José José, con quien él vivió los últimos meses en su casa de Miami. Y un poco lo separó del resto de su familia, un poco lo ocultó. Es la que anunció su muerte en situaciones que para muchos no son muy claras. Ha dado una entrevista a la reconocida periodista María Celeste Arraraz de Al Rojo Vivo, pero María Celeste tampoco le hizo las preguntas, pues necesarias, como ¿dónde está el cuerpo de José José? Hoy me honra con su presencia uno de los peruanos, si no el peruano más cercano a José José, compadre espiritual y mi amigo personal, el gran Jimmy Santi. Un aplauso para Jimmy. Bienvenido Jimmy a Castaño de Carlos. Gracias, mi mamá. Gracias, mi mamá. Mi más sentido pésame para ti, porque sé que corresponde dejarte el pésame, ya que se trata, se trataba, me cuesta hablar. 50 años de amistad. No, y me cuesta hablar mencionando a José José como que ya no está. Como pasado, ¿no? Así es, me cuesta. A mí me cuesta creerlo, me cuesta creer lo que ya no exista, ¿no? Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, parece la premonitoria letra de la canción, pues los hijos de José José están en una disputa por su cuerpo, ¿ah? ¿Qué es esto? Yo mismo no entiendo, a pesar de conocerlos a los tres, porque he visto nacer a la mayor. A Marisol. A Marisol, al chico. José Joel. Y Sarita, que es... La última. Y hoy la he adorado, y hay fotos que tengo ahí con ella cenando con José. Ahí estamos en una foto, mira, cenando con José. Y es una chica tan dulce que... ¿Sarita vino a Perú? La primera vez que vino la trajo José de Incógnito, porque la fuimos a entregar al Señor de los Milagros, en una canastita. Ajá, qué bonito es esa anécdota. Sí, 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 nadie lo supo, pero la trajo en canastita y me dijo, compadre, él era muy devoto al Señor de los Milagros, fuimos los dos, le dimos a un cura y le entregó al Señor de los Milagros a Sarita. Ajá. Esa niña me quiere mucho, le he visto crecer. Sarita vino como cantante cuando ella era una niña. Bueno, sí, ya tenía 12 años. Sí, bueno, recuerdo las imágenes cuando el programa de Yane Barbosa le hizo un homenaje. Exacto. Él canta con su hija, Sarita. Estoy en un error, corrígeme. Perfectamente, sí, es cierto. Así es. Así fue, sí. Y este, que ahora me digan que ella lo escondió. Así es. Al principio pensé, bueno, tiene razón porque no cabrá que asustar. Tenemos las imágenes cuando Sarita estuvo en Perú. Mira, ahí está. Ah, sí, claro. Mira, ahí está. Podemos, tenemos audio. Escuchemos. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Qué lindo! ¡Qué amigo de la supermóvila! José José. El príncipe de la canción. Gracias. Su niña. Y esta hermosura, ¿cómo se llama? Sarita. Ay, Sarita, estás preciosa, corazón. Venga por acá. Una vueltita. A ver. ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Mero México. Gracias. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Y ver los artistas como Willy Noriega, Pepe Baje, Jenny Santia, Amanda Portales, Bartón y Cris Miligan fueron invitados para homenajear al más grande de la canción romántica. A través de estas cámaras y micrófonos, darle las gracias a usted, que me ha brindado su amistad durante tantos años desde que yo llegué acá en los años 70 al Perú. ¿Cuál es la canción que más te gusta de tu papi? El Mundo. ¿El Mundo? ¿Es tu primera grabación? Sí, es verdad. Año 1965, mi primera grabación. Fuiste todo sin medida, ¿verdad? Sí. Enfermé de alcoholismo al grado casi de perder la vida. Terminé viviendo en un taxi con otros enfermitos de alcoholismo. Pero Dios me mandó mi ángel de la guarda. Y otro angelito que hay que cuidarlo y ayudarlo a salir adelante en su decisión, ¿no? De gracias a la genética, dedicarse a esto también. Gracias a ti por la entrevista y a todos ustedes, amigos, que Dios nos bendiga. Espero regresar el año que viene para celebrar con Jimmy 45 años de carrera. Y ojalá y también puedan venir José Feliciano y Cristian Castro para acompañarnos en una gira, celebrando nuestros 45 años ya desde carrera. Pero la fiesta continuaba las afueras del canal y el príncipe no dejaba de admirar con emoción el cariño del público. Y este homenaje era más que merecido. El homenaje de los peruanos a José José, que sin lugar a dudas, pues, ha sido uno de los artistas más queridos y que más veces ha venido a nuestra tierra. Pues sí, le encantaba Perú en realidad. Le encantaba Perú. Y como teníamos ese nexo de tantos años, cuando tenía algún tiempo me iba yo para México, él venía para Perú. Entonces sí, le encantaba Perú. ¿Qué te viene a la mente cuando ves esta disputa familiar entre sus hijos, entre Sarita, que no dice dónde está el cuerpo de José José y José Joel suplicándole a su hermana que le diga finalmente dónde está su padre? Me indigna porque parece que estuviera tratando de un paquete. Y no es un paquete, es un ser humano que hemos amado muchos y que debería decir dónde está y ya enterrarlo y dejarlos en paz. Me parece una tremenda falta de respeto. Falta de respeto, tremenda. Es una película de terror. Sí lo es, Carlos. Perdóname. Sí lo es. Perdóname tú, pero me da ganas de cachetearlos a los tres por estúpido. Es un guión nefasto de una novela que supera a Televisa, escondiendo, ocultando el cuerpo de su padre, de un artista tan amado como él. Salió un video donde Sarita le está exhortando al padre para que firme documentos, no sé qué tipo de documentos, pero no lo puedo creer, porque yo he conocido esa criatura tan pura, tan linda, tan cariosa, o sea, como la amaba su padre porque como era su niña, su última bebé, él la ha adorado. Entonces, ¿cómo es posible que esa niña haya cambiado tanto y que en el video la veas tú? Dice, firma papá, pero firma ya. Así es como el notario, los audios, exigiéndole al notario y que se enfrente a la disquera para que le ceda los derechos. Ahora, José José ya no tenía fortuna, sin embargo, las regalías es una herencia. Así es. Son más de 500 grabaciones. Sí, y 500 millones de discos. Imagínate. Tiene cantidad de dinero. Ahí hay dinero, ¿ah? Claro que sí. Contante y sonante. Por eso que están peleando los estúpidos. Y se habla de una mansión también en México. ¿Tú conociste la mansión? Bueno, sí es la de Chapultepec. Tenía una en Chapultepec y en el Pedregal de San Ángel. No sé si existirán esas mansiones, ¿no? Sí. Pero tiene que tener mansiones. ¿La conociste la mansión? Ambas. ¿Ambas? Sí, ambas, sí. Estamos hablando de una mansión. ¿De qué tamaño? 1.500 metros. 1.500 metros, realmente un palacete. Un palacete y la de Miami muy hermosa, la casa de Miami, que tengo una grabación que le hice para invitarlo. Creo que la tienen ustedes. ¿La grabación? ¿La tenemos? Claro. Sí, la tiene una grabación que le hice yo. Seguro. Una entrevista amical. Así es, así la tenemos. A raíz de que iba a venir a Perú para mis 50 años. ¿Entiendes? Entonces, siempre he vivido como un rey y supuestamente ella tenía mala situación, pero nunca tuvo mala situación. Nunca. Tuvo mala situación de salud, pero de dinero, solamente cuando le robó el sinvergüenza de su hermano. Sin embargo, una de las letras más importantes que él cantaba, una de las composiciones más dramáticas fue cuando él cayó en los excesos en drogas y alcohol y reza la canción. Fui de todo y sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida. Exactamente, sí. O sea, él vivió a su manera y creo que nunca pensó morir así, pero, pero, ¿cómo te digo? El método de vida que lleves tiene consecuencias, pagas. Realmente. Y él tuvo que pagar, a pesar de que había dejado el alcohol hace como 20 años. Así es, así es. Pero ya el cáncer de páncreas ya lo había abordado. Claro, ya lo había abordado. Yo sabía que ya tenía que tener un fin, ¿no? Pero es difícil aceptarlo. Ahora, José Joel está en Miami gritando por todo lado que, por favor, le digan dónde está el cuerpo de su padre. Ese llamado realmente me parece dramático y me... Me parece ridículo porque yo no... ¿Ridículo? ¿Por qué? No, no, no. Hacerlo tan público. Yo voy... ¿Qué va a hacer? Primero averigua, averigua dónde está. Es que debería, debería, antes de dar a los medios todos estos gritos, debería buscar por todos lados. En alguna parte, nadie se muere en Estados Unidos sin saber dónde está. Así es, las autoridades entre vinieron. José Joel, el hijo de José José, ha hecho un llamado a los medios para que su hermana Sarita finalmente liga donde se encuentra el cuerpo del príncipe de la canción. Pero mientras buscamos las imágenes, tenemos un momento épico en donde nuestro Jimmy Santi entrevista al propio José José. Disfrutemos. Vamos. A ver, óyenos, óyenos. Oye, pero el de la... el de los... los remeros está muy bien. Los remeros. Esos son, esos son. ¿Qué sí? ¿Cómo es que se trae, no? ¿Cómo dicen que se trae? Los remeros... ¿Qué traen hijos de la chingada? Esos son los... Eso son los... México. Y lo del corazón. No, 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 tipo... No, 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 no. Está buenísimo. Ok. Hablan al nivel que dan a ver. A ver, vamos a hablar así. Bueno, amigos, estamos acá en la casa de mi querido amigo, mi compatriota, casi, porque no, amo a México, amo a México, amo a México, chico. Y ese es el tono, tú. Ok. A ver, ¿cómo era? Oye, estuviste a casar con una Argentina, México. Hace tiempo, cabrón, pero vos te amas. Pero era un culad. No, bendito sea Dios. Sí. La verdad que yo me comí buen... ¿Y qué se hizo, la madre? Mira, yo prefiero no verla. No sé, sé que está en la Argentina, pero... Ah, ya, déjale en paz, mamá. Déjale en paz, ya, porque ya tiene como 70 años, ya. No, 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 y aparte de eso, más vale. Ya son cabrón. Sí. Bueno, ¿vale? Sí, solo... Échale volumen, ¿eh? Sí. Más vale que ellos le bajen. Sí. A que lo distorsione solo. Ok. Hablen. Hablen. Hablen, ahí los oyen, lo normal... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno. Ok. Ok, dale. Déjame un saludo. Dale que ya nos vamos. Ya nos vamos al ensayo. Ok. A la ensayo, cabrón. Ok. So, perfect. Ok. Ch-ch-ch-ch. ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya! Ok, ok, ok. ¿Ahí está? Oye, no sabe que ya sabe. ¡Pinchas el lino! ¿Ahí salió? Sí, sí, sí. Ok. Ojalá que estemos en cuadro. Ok. Cuando estén listos. Una, dos, tres. Bueno, amigos de Perú, acá estoy en la casa de una persona que además de ser el mejor cantante de Latinoamérica, es mi amigo, mi compadre, mi querido, el grande José José del Mundo. Josecito, papá. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Que te recibió Sarita, ¿no? Sarita, que la veo regia ahora. Que te dijo, tío, ¿cómo estás? La bebita. La bebita. Que sale la maleta. Sí. ¿Y ahora? La maleta. No puede ser. Estamos malditos. No importa. Pero no nos va a checar nada. La cámara tiene la maleta. Nada, nada. Nada nos va a checar. Ok. ¿Y el celular de alguien? No vayan a salir los basureros. Los basureros. Los acabo de hacer tocar allá. Ok. ¿Ya? Nomás aquí, hija. Sí. Aquí. ¿Cómo está? Aquí. Aquí. El Grammy. El Grammy se ve. ¿Cómo está enfocada la cámara mía? El Grammy se ve. Sí, el Grammy se ve. Ya. Bueno, y la guitarra. Sí. Hasta aquí, hasta la guitarra y acá. Y el cajón. El cajón se llama. El cajón. El cajón. Este cajón te lo regaló en Perú. Sí. Sí. Claro. Oh. Ok. Todos listos. Tengo el tresíaco ecuatoriano. Precioso. No me digas. Luego me las enseñas. Sí. Muy alto. Ok. Y ahora sí. Ok. Bueno, amigo de Perú. Aquí estoy. Tengo el privilegio de estar en la casa de una persona que no solamente como cantante es lo mejor de Latinoamérica y todo el pueblo de habla hispana, sino también es una persona adorable que todo el mundo lo quiere por la buena persona que es. En lo especial de él que es mi amigo, mi compadre y mi hermano. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, papá? Al fin. Después de tantos años. Llegaste a este tu casa. Bienvenidos a San Mariami y bienvenidos todos ustedes, queridos amigos también. Pero te extraño, claro. José, quiero hacer un... Hermoso recuerdo. Vamos al aire, Carlitos, para tus comentarios. Bueno, lo importante es cómo tienes esa confianza, ¿no? Ahí se nota claramente la afinidad, la hermandad que tú tenías con José José. Exactamente, sí. No era una amistad cualquiera, no era un reportero. ¿Aleguas? Era un amigo que contábamos los chistes, como viste. Así es. Hasta dijo, dije, la chingada. Sí. Este archivo vale oro. Sí, vale oro, sí, en realidad. Por eso te dije, es para ti, Carlos. No, gracias. Cuando hablamos el primer día te conté de esto. No, pero yo sé de tu real amistad. No, 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 te hablo del archivo. El archivo, sí, cuando hablamos. Cuando hablamos. Yo fui, cuando, yo estuve almorzando con mi productora cuando nos enteramos de la noticia. Y lo primero que hicimos fue llamarte, ¿no? Ese momento. Ese momento. Ese momento. Y la noticia te había llegado. Impactado. Apenas minutos atrás de mi llamada. Sí, estaba devastado, devastado estaba en ese momento, ¿no? Entonces, como te digo, es una amistad de 21 años de vernos dos veces por semana. Ajá. Y un conocimiento de ambos, porque nos conocimos hace muchísimos años. Ajá. 50 años de conocernos. Una lástima, realmente, una pérdida. Una pérdida muy grande, sí. Muy grande. Para mí, en realidad, el primer día que pasó eso, no quería ver a nadie. He llorado como lloré a mi madre, porque lloré a un hermano muy querido. Así es. Se fue tu hermano. Sin embargo, más triste es lo que viene después. Horrible. Más triste es lo que viene atrás. Más triste es ver a José Joel, desesperado, pidiéndole a su hermana Sarita que le diga, por piedad, dónde está el cuerpo de su padre. José José, hasta hoy, martes, no ha sido ni velado ni enterrado. Un horrible drama, realmente, que nadie se merece pasar. Vamos a escuchar. Sarita, mi hermana, ¿cómo estás? Seguimos aquí, en vivo, a través de los micrófonos de Gordo y Flaca, quien manda un beso. Seguimos esperando que nos responda, seguimos esperando que nos conteste, seguimos esperando que nos indiques qué sigue. Ya cumplimos, yo y Marisol, ya estamos aquí esperando que tú nos digas a qué hora nos vemos, a dónde nos vemos y qué hacemos. Te mando un beso. Sé que estamos pasando por un duelo, pero por favor, por favor, date el tiempo para marcarme a mí o a Marisol para podernos ver de ser posible hoy y si no mañana. Gracias. ¿Para saber dónde está su papá? Bueno, por supuesto, por supuesto, cabe mencionar que es para saber dónde está el cuerpo de mi papá. Gracias. Al aire, Carlos. El dramático llamado de José Joel, el hijo de José José, pidiéndole, casi rogándole a su hermana Sarita que por piedad le diga dónde tiene el cuerpo del cantante. No hay derecho, realmente. Me parece una cosa de locos. Una cosa de locos, claro. ¿Cómo es posible que oculten el cuerpo? Es una película, perdóname, de terror. ¿Qué pretende? Ellos quieren llevarlo a México. Me imagino que un artista... Y yo creo que debe ir a México el cuerpo. Yo creo que José José es de Latinoamérica, pero José José es de México. Es de México. Y un artista de la talla de José José debe ser velado en Bellas Artes. Exacto, en su país y en Bellas Artes. En Bellas Artes. El pueblo está esperando ansiosamente que llegue su José José a México. Además, no mostrar el cuerpo no hace más que aumentar la sospecha o no hace más que aumentar las suspicacias de las condiciones en las que ha muerto José José. Porque Sarita ha sido, pues, sindicada como una persona un tanto siniestra que ha inducido a su padre para que firme, para que le ponga la huella algunos documentos. Es verdad. Bueno, si es que ella no tiene la hidalguía como hija de contarle a sus hermanos dónde tiene el cuerpo de José José, no hace más que aumentar sospechas. Absoluto. Por supuesto. Aparte es totalmente ilegal lo que está haciendo. Por supuesto. ¿Por qué? Es maquiavélico. Malo, maquiavélico, ilegal. Ilegal. Es un delito. Es un delito de ella como los hermanos de Isabel. Así es. De estar los tres juntos para llevar al padre a México. Ajá. Me parece una cosa realmente siniestra. Perdóname. No, inentendible. 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 Realmente. Ahora, tengo la información también que, si bien es cierto, Sarita, la última hija de José José, se lo llevó a Miami. Fue porque ya no le gustaba las fotografías que la prensa le sacaba a José José a cada rato. Entrando al hospital, saliendo del hospital. La última fotografía de José José fue horrible, que la sacó la revista TV Notas de México. Sí, lo vi un cadáver caminando. Horrible, horrible. Y parece ser que Marisol y José Joel, que ahora reclaman a Sarita, el paradero del cuerpo, pues cuando José José estaba en México, no se hacían cargo de él. Absolutamente. Ninguno. Al principio yo dije muy bien que Sarita se lo lleve. Porque... Claro. Estaba fotografiando un contapájaros, porque el pobre estaba que era hueso y pellejo. Ya cada rato lo fotografiaban. No me parecía. Exactamente. Era humillante. Humillante. Es humillante. Bueno, si yo te quiero y si tú me... No sé... Yo no permitiría que te vean así. Exacto. Yo no lo haría. Yo no permitiría que te vean así por el amor que te tengo. Claro. No permitiría... Acuérdate cuando tuve cáncer. No. Me oculté o no me oculté. Me oculté. Y yo lo sabía y respeté eso porque no hay derecho. Claro. Tienes un artista que tiene una imagen y esa imagen se debe de honrar. 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo que tenemos que honrar la pausa comercial? Ya volvemos. Vamos a la pausa y agradecemos a quienes están escribiéndonos acerca de lo que sienten por José José en Exitosa Go. Estamos en vivo y estamos a través de la radio también exitosa. 95.5 en la frecuencia modulada para todo el Perú. Ya volvemos. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunte en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Así que te invito a cambiar con tu corazón. Quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Quien ahora me tiene enamorado. Oh, eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahorrar mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. ¿Quién me puede ayudar o me condena? Eres lo mejor de mi pasado. ¿Quién ahora me tiene enamorado? Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú, solo tú. Eres tú. Solo tú. Eres tú, solo tú. Eres tú. Solo tú. Un homenaje a José José con Carlos Burga. Nuestro José José. Bienvenido a Hashtag Yo Carlos. A ver el aire, Carlitos. Carlos Burga ha sido el peruano que más ha honrado al cantante José José. Sin lugar a dudas, Carlitos Burga, un cantante amado por nosotros, porque de manera sumamente respetuosa ha mantenido siempre el legado vivo, más que nunca, de José José. Y por supuesto se une a nuestro panel de invitados, porque estamos viviendo y padeciendo, por qué no decirlo, la situación de José José tras su muerte. Increíblemente, un aplauso para Carlos Burga, entonces le agradezco a Carlos Burga, pero no puede ser que una persona viva un calvario peor, peor que en vida. Te puedo decir que mucha gente, no solamente su familia, sino como tú decías, José José no solamente le pertenece a México, le pertenece a todo el mundo. Yo he aprendido a querer a un gran cantante por intermedio de amigos que me han acercado también a él, como es Jimmy Santi, que hemos podido comunicarnos con Pepe en muchas ocasiones, a veces por teléfono, porque él, bueno, se puede decir es hermano casi de Pepe. Y es lamentable que en este momento, pues, estén pasando por esto. Fíjate, acabo de leer una noticia que ha salido hace pocas horas, que José José no habría muerto el día 28 cuando lo anunció su hija, sino que él podría haber fallecido dos días antes. Y es más, es, bueno, es un poco sospechoso tener que estar hablando de esto, de verdad. Sospechoso, no monstruoso. Tener que estar monstruoso hablando de esto, pero es algo sospechoso. Te quedó un día antes que sus hijos le entablen una demanda a su hija, que lo había llevado, no sé qué puede tener. Los hermanos a Sarita. A Sarita. Así es. Le habían hecho una demanda por secuestro y ella sale el siguiente día a decir que había fallecido. Que había muerto. Que había muerto. Yo, yo la verdad... Pero hay que aclarar una cosa que es muy importante para que los peruanos entiendan. En Estados Unidos, las funerarias tienen su propia cámara frigorífica. No son las funerarias como las de acá. Hay que entender una situación, porque la gente dice, ¿dónde lo va a tener? No. Las funerarias en los Estados Unidos tienen su propia cámara bajo cero. Entonces, una funeraria puede tener un cuerpo de una persona que ha fallecido. Un mes, si quieres. Un mes. Claro. No, tú pagas y tú tienes a, digamos, a tu familiar fallecido en una cámara bajo cero. Se llama cámara frigorífica para morgue. Es obligatorio que en los Estados Unidos una persona que emprenda un negocio de funeraria tenga una habitación condicionada para que funcione como morgue. Pero, Carlos, hay que explicar... Claro, pero hay una cuestión... La policía tiene que saber. Pero hay una cuestión legal. Es que está seguramente registrado con otro nombre. Pero veamos otra cosa. De que, bueno, puede haber la cámara frigorífica, pero en el momento que vengan a tener que dar todos los... Los generales de ley. Claro, o sea, hay un parte por defunción, ¿no? De un médico, ¿no? Sí, 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 sí. Pero escúchame, tú vas y haces, pues, haces, digamos, rindes la información del señor José Sosa. Ya, que ha fallecido. Y nadie sabe que es José José. No, pero no creo. José Rómulo Sosa Ortiz, o sea, pero está en todas las noticias. Pero si es una funeraria gringa, quizás no lo conocen. Puede ser. Pero, Carlos, por favor, José José es conocido. Oye, su música ha sonado en ruso, o sea, en Rusia. Yo sé, yo sé. Pero estoy dando las posibilidades de cómo es que lo ocultan. Porque la realidad es esa. Está oculto. No puedes ocultar un cabello en Estados Unidos. Pero no, no creo que... No puede, de ninguna manera. Por eso es que es algo misterioso, ¿no, Jimmy? ¿Entonces qué pasó con el cuerpo? Por eso es algo misterioso que salga esa noticia que ha muerto hace dos días antes, o quizás un mes antes, porque ojo que Sarita lo tiene casi secuestrado, pues, es a su padre más como año y medio, o sea, no lo ven. Es una locura. Nadie lo vio, no hay una noticia de él. Salieron dos audios, solamente dos audios en su página oficial, que supuestamente decían que era un imitador y que no era su padre. No, 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 pero él se despide, ¿ah? Él se despide en redes sociales, en una imagen dramática, porque ya estaba desdibujado. Pero eso es hace año y medio, Carlos. De ahí nadie ha tenido una imagen de él. Hay unas fotos que aparecen en el hospital, que supuestamente dicen que es la última foto de José José, sin embargo, esa foto fue de México, no fue de Miami. Es por eso que ahí, ¿podemos poner la foto? Tenemos la foto... Ok, bueno, ok, perfecto. Ok, decisión de mi productora, no poner la foto y la respeto. Ella manda. Bueno, eso sí, te puedo decir, Jimmy, que lo conoce mejor a Pepe, Pepe siempre ha cuidado su imagen. No, no, no. Siempre, siempre, nunca le gustó que la tomen una foto de esa manera. Este es un programa donde se honra al artista, y lo sabes. Claro. Patricia Chapoy, la importante periodista mexicana, además compañera del colegio de primaria de José José, y además una periodista que acompañó a José José toda su carrera, viajó hasta Miami, fue a tocarle la puerta a su hija Sarita. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Sarita no le abrió. Tenemos el informe. Vamos a verlo. Buenas tardes, Carolina. Sí, es una noticia muy triste, pero es una noticia que la estábamos esperando en cualquier momento, dada la gravedad del padecimiento de José José. Recordemos que a principio de este año, su hija Sarita tomó la decisión de llevárselo. No sabemos si con el consentimiento de José o no, pero se lo llevó a Florida, donde estuvo incomunicado todo este tiempo. La información que se dio este último año en relación a su salud tiene que ver con solamente suposiciones, porque nadie habló con él, nadie tuvo contacto con él, solo su hija. En una ocasión, este año, el equipo de Ventaneando viajamos hasta la ciudad, llegamos a su casa, una casa que está a dos horas y media de la ciudad de Miami, y muy lamentablemente no abrieron la puerta, aun cuando recién había llegado una camioneta, el motor de la camioneta estaba caliente, había gente en la casa y no quisieron abrir la puerta. Es una noticia triste, pero a final de cuentas, José José va a estar con nosotros a través de las innumerables discos y canciones. A ver, estamos hablando de una periodista respetada en México, como Pati Chapoy, además, amiga de la infancia de José José, que viaja hasta Miami, le toca la puerta a su hija Sarita para que le rinda cuentas de dónde está el cuerpo de José José, y no le abrieron. No le abrieron. Fíjate que te voy a contar algo sobre esto. Lo que es misterioso, yo no sé qué está pasando por la cabeza de esa criatura, que cuando Sarita se lo lleva a José José de la casa de sus hermanos, se lo llevó de una forma, no sé si misteriosa. O sea, llega a la casa y se sentó al lado de su papá, y no se quería mover de ahí. Los hermanos le decían, vamos para que se y no va. Estuvo dos días sin comer, ella. Hablándole y hablándole y hablándole. Y ellos lograron escuchar que le decía, papá, aquí te quieren matar, hay gente afuera que te está esperando porque hay... Tonterías le hablaban, tonterías. ¿Quién te contó todo eso? ¿Quién te contó todo eso? Pero también es verdad, Carlos, de que Marisol y José Joel tampoco se ocupaban de su padre. No, sí, ni le daban pelota. Lo que pasa es que no le daban pelota. No le daban pelota. Yo he estado en México y he visto la manera que nunca lo vi. Cómo lo trataban. Cómo lo trataban al papá. Al principio creo que cuando se lo llevó ella, se lo llevó a Miami para evitar el sufrimiento, de que lo dieran, la prensa que estaba todo el día abandonado, tirado, se lo llevó por eso. Yo creo que... Que después cambió quizás la cosa. Claro, seguro. Carlitos, hay una vida muy complicada que ha tenido Pepe. No, yo sé. Y todos lo sabemos. Pepe ha vivido, claro, Pepe ha vivido casi más fuera en giras que dentro de su casa. O sea, no podemos quizás, bueno, tratar ese tipo de cosas. De que hay una disputa familiar, hay una disputa. Hay una disputa familiar. Pero lo lamentable en este momento es de que no se sepa nada de Pepe. O sea, mira, te voy a decir una cosa. ¿Qué lamentable es lamentable? Dime, 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 Carlos. A ver. A ver, o está muerto o no está muerto. No está muerto, no. O murió hace muchos meses o murió ese mismo día que lo dijeron. O sea, esa es la pregunta que no... Por eso te digo, nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. No podemos... ¿Hay un certificado de función de José José? Especular, no lo ha visto nadie. ¿Hay un certificado de función? No, no hemos visto nada. Por eso te digo. Pues hay una cosa que es realmente importante analizar. Porque Sarita, la cuestionada última hija de José José y con quien José José vivió, dio una entrevista para una de las periodistas más reconocidas de Latinoamérica, María Celeste Arrarás, la conductora del programa Al Rojo Vivo. Un programa muy importante en la televisión norteamericana. Pero María Celeste no le hizo las preguntas que el público estaba esperando que le hiciera. Que es de cajón. ¿Dónde está el cuerpo? Perdóname, Jimmy. Lógico. Lo lógico, ¿no? ¿Dónde? Nadie sabe. Por eso te digo que es un... Pero una periodista de la talla de María Celeste, no puede ser que no le hagan la pregunta. Perdóname, Carlos. Tienes la grabación de ella, ¿no? Por supuesto. Y la tengo. Lo que pasa es que es algo misterioso también. Bueno, como tú dices, hay una disputa económica, porque es así. Ahí sí estoy de acuerdo. Se hablaba de que ella ya había vendido los derechos funerales de José José a una televisora. Ahora José y Joel con su hermana aparecen en la funeraria buscando a su padre con otra televisora. No. No aparecen con ellos mismos. Antes de la muerte de José José ya se hablaba de un pacto económico que José José y, digamos, su representante, que era la disquera, tenían con Telemundo derechos de los discos, derechos de la transmisión del funeral y toda una serie de gollerías a la que la televisora Telemundo iba a tener acceso después de la muerte de José José. Otra televisora no. Ya habían cerrado. Antes de que él muera, Telemundo le había... Pero José y Joel aparecen con univisión en la funeraria. Por eso te hablo de esa disputa. Eso es José y Joel. Pero por eso te estoy hablando de eso. O sea, si ellos han hecho un contrato, entonces José y Joel aparecen en la funeraria con univisión. José y Joel hace el llamado a su hermana Sarita para las cámaras del programa El Gordo y la Flaca que se transmite por univisión. Sin embargo, el trato se había hecho con Telemundo. La cadena rival. Ahí está la disputa. Ahí está la disputa. Bueno, pero eso me parece increíble que se estén, digamos, arranchando los huesos de José José como si se tratara de una carnicería. El dinero rompe el amor, el dinero rompe todo. Y en ese momento las ratas están escarbando para ver qué encuentran abajo de la tierra. Para mí esos son los tres. A mí me parece, como tú dices, que Telemundo está reclamando sus derechos. Bueno, eso parece ser. Yo te voy a hacer una pregunta un poco más romántica porque finalmente se trata de un cantante que le cantó siempre al amor. Siempre, sí. Eso somos realmente lo que nos cantó José José durante 40 años, no es cierto, todo es mentira. Somos unos animales salvajes que las canciones que tanto corregamos de él son mentira. Nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra entraña. ¿Es así de nefasta, Jimmy? El ser humano tiene dos pedazos. El malo, muy malo, y el bueno, muy bueno. Ajá. A veces te presentan ese muy bueno por muchos años y al final no era tan bueno. En el caso de esta gente, pues de estos chicos, de mis sobrinos, porque los conozco, los he visto nacer a Joel, a la otra. A Marisol, he visto a Sarita, le entregamos al Señor de los Milagros acá, como te he contado. Entonces, viendo esas criaturas tan hermosas, recién nacidas y compartiendo con Anel Loreña y con Sarita también el nacimiento de la otra, no concibe mi cabeza, no entra aquello de que pueden ser seres tan malos, de estar jugando con el cuerpo de nuestro amado José José. Pero, Carlitos, perdóname, ¿a qué le cantas tú si después de ver a tu ídolo convertido en un trofeo, en carne de cañón? Carlos, Pepe, toda la vida fue eso, para la gente que lo rodeaba. Ajá. Toda la vida fue así. Pepe tuvo ese problema de depresión, porque la gente que lo rodeaba no lo quería, lo usaba, lo dejó en la ruina, lo dejó en la quiebra, le robaron, lo traicionaron muchas veces. Su cuñado se llevó dos millones de dólares. ¿Quién? Su cuñado. Manolo. Ajá, Manolo. Claro, él fue quien le robó el hermano de Anel. Así es. Sin embargo, Pérez Jotija, el gran compositor, que fue quien lo encumbró, además, y quien lo convirtió en el ídolo, que era, lo amó. ¿Sí? Lo amó. Ha habido mucha gente que lo ha amado, pero quizás la percepción del amor era diferente. Claro, pero hay gente como nosotros que lo amamos, como nosotros que escuchamos sus canciones, que vivimos de otra parte, o sea, de la música romántica, de lo que siempre sentimos. Pero hay gente que estaba cerca a él y que se aprovechaba económicamente, que la gente que lo rodeaba y que solamente, como tú dices, lo veía como carne de cañón. Es más, mira, dentro de la historia de Pepe está que hasta en sus discos se traficaron cuando, en los equipos que llevaban, otra gente aprovechó para traficar otras cosas. ¿Ah, sí? El equipo, los equipos que iban, los equipos musicales, todo. Amigo, Burga, el artista es un artículo de venta. ¿De venta? De venta. Somos un artículo de venta. Todos. No, 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 pero seamos honestos. Yo acá represento un negocio para mis jefes. Claro. Tú eres un producto y tú también. No nos hagamos los locos. No, no te digo, todos somos un artículo de venta. No, todos sabemos, todos sabemos. Entonces, ojo que tampoco no somos usados. Ya no usamos en el tiempo de los cincuenta. No, pero definitivamente. A mí me usa quien me gusta. Eso es otro tema. Yo me dejo usar por quien me gusta. Y que me use bien, ¿ah? Porque si no, también next. ¡Ojalá next! Perdóneme. Y de fondo pone la música de José José. Sin lugar a dudas. Sin embargo, no hay derecho. Porque una cosa es que te usen porque te da la gana. Y otra cosa es que te usen gente que se enriquece a tus costillas, a tu trabajo. Bueno, pero por desgracia es así la cosa, ¿no? El artista que no tiene un manager que le chupa la sangre no camina para adelante. En el caso, por ejemplo, de Luis Miguel, lo pinta como un monstruo a su padre y no lo fue porque él fue mi amigo. Así es. Luisito Rey fue mi amigo. No, y vamos a ver si hubiera llegado a ser Luis Miguel sin... Luisito Rey, el papá del... Claro, el loco. Y vamos a ver si es que Luis Miguel hubiera sido Luis Miguel sin el padre que tuvo. Nadie. No. No hubiera sido. No, si él lo trajo el Perú, él lo trajo... Primero que nada, él genéticamente le dio la voz. Punto. Punto. Ya está. Segundo, el señor en México no triunfó, el papá... Así es. Y el chico apareció como un monstruo a los 14 años cantando y se convirtió en su manager. Y el manager tiene que ser una persona que tenga las reglas bien así. Te levanta porque te levantas. Vamos, camina, tienes que hacer esto. Sí, seguramente cometió excesos. Seguramente. Claro. Por supuesto. Como las terribles declaraciones de que le dio de niño cocaína para que siga trabajando. Y como todo manager, sí, el 40% vive de él. Pero tú sabes que esa historia es la que vende. La otra historia no podría vender, ¿no? Ah. Sí, tú podrías decir que lo que hizo con su hijo, entonces eso es lo que vendía, pues. Pero perdóname, o sea, todo monstruo en algún momento fue bebé. Porque nadie nace monstruo. A veces el negocio te hace monstruo. A veces las necesidades te hace monstruo. El mercado, las exigencias. El negocio te convierte en monstruo. El negocio, sí. El negocio. Y somos partes del negocio. Queremos que sigas cantando, por favor. Pero estoy desesperado por poner la entrevista. No, ¿por qué? ¿Tú crees? Bueno, María Celeste, la importante periodista de Al Rojo Vivo, el emblemático, además, el programa de Telemundo, entrevistó a Sarita, la última hija de José José, y quien es acusada por sus hermanos mayores de haberlo separado a su padre de ellos y tenerlo prácticamente secuestrado. Además, no dice dónde está el cuerpo del cantante. Desde el sábado, en donde oficialmente, entre comillas, se dice que habría fallecido. Pero mientras buscamos la entrevista, tenemos a Carlitos Burga, que canta desesperado, a pedida de mi productora Carlitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Jimmy, de verdad, por permitirme. Estoy siempre agradecido. De una manera muy especial, yo te quiero agradecer porque estás tocando el tema que muchas personas, muchos fans en el mundo queremos saber de Pepe, porque estamos buscando una verdad. Estamos buscando que aparezca José José. Que quede claro solamente una cosa, que desesperado no lo pedí yo, sino mi productora. Gracias por la visita. Yo me imagino porque no puede ser, yo me imagino. Carla Burga, el hashtag yo, Carlos, en esta noche de Marta. El gran Carlos Burga, el peruano que sin lugar a dudas, más ahonrado con sus canciones. A José José en el programa, disfrutémoslo. Disfrutamos de este momento hermoso. A José José, donde quiera que se encuentre. Hashtag yo, Carlos, con la voz de Carlitos Burga. Vamos a recordarlo. Desesperado y exitoso. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Decidido a aceptar en lo que sea, tú has ganado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Ya no ves que sin ti soy un hombre a cabal, o sin ganas de vivir. Desesperado, yo necesito tu cuerpo caliente a mi lado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa tu pasado Vuelve, te lo imploro Porque soy desesperado Decidido a aceptar Lo que sea tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Yo necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para dar esa fuerza que solo tú me has dado Te doté Miedad en mí Desesperado Decidido a aceptar Lo que sea tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre Me ha acabado Sin ganas de vivir Desesperado Ya regresamos con Hashtag Yo Carlos Gracias Carlito Buriga Volvemos por Exitosa Radio Televisión No se muevan Ya volvemos Estamos de regreso a Hashtag Yo Carlos Y se une al panel Una linda invitada Ya nos lo cuenta Carlitos Al aire Carlos Así es Sí, sí Y pues estamos desarrollando el drama Post Mortum Del divo José José Y se une al panel Del programa Nuestra amadísima Betina Oneto Para quien pide un fuerte aplauso Bienvenida a Betina ¿Qué está aquí o Carlos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Hola Carlito ¿Cómo estás? Una pena Bueno unirnos Como yo estoy escuchando desde el comienzo Una pena realmente Desde que supimos la noticia Yo personalmente He escuchado todo el día En YouTube Me he puesto José José Entonces una tras otra Una tras otra He dormido Y me he puesto todo volumen Y artisticamente Lo que no quiero hablar Ya más del asunto Del problema Yo personalmente De lo que le estaba diciendo O sea ¿Qué voz? Mediante su voz Tú podías sentir Cómo la engrosaba Cómo la adelgazaba Cómo le daba una ternura Y eso te llevaba O sea yo estaba volando Pensaba en él Los ojos cerrados O sea su voz Entonces me imaginaba El compositor Escuchando a ese cantante Su letra Con eso Eso Cuando dice casa Cuando dice amor Cuando dice ya vengo Cuando dice pasado O sea Su fuerza interpretativa ¿Sabes qué? No tiene límites Gracias Un príncipe realmente Gracias Un príncipe realmente Dice nuestra amada Betina Y tengo Un enlace telefónico Con la reconocida Conductora Carolina Sandoval Del programa Suelta la sopa Que se transmite Por la cadena Norteamericana Telemundo A quien agradezco Por supuesto El enlace con nosotros Para que nos dé Pues una luz Al final del camino Del paradero Y de la situación Finalmente De José José Que Postmortum Sigue viviendo Un drama peor Que en vida Hola Carolina Buenas noches Bienvenida Hashtag Yo Carlos Hola hola Carlos Me escuchan bien ¿Cómo están? Perfecto Muchísimas gracias Por el enlace No mira Gracias a ustedes Por pensar en nosotros Hoy ha sido un día largo Al igual que para ustedes Seguramente Hemos tenido Bueno Todo el equipo Realmente Dispuesto Para la información Porque Nunca Yo creo Que se había visto Algo de esta naturaleza Con alguien Tan icónico Como José José Es impresionante Te cuento Que nosotros En Suelta la sopa Transmitimos en vivo Todos los días Para la costa este A las 3 de la tarde Luego de terminar El en vivo Tuvimos que quedarnos Para hacer la actualización Para la costa oeste Que técnicamente Para nosotros Eran las 6 de la tarde Y por la razón Que te cuento De esta manera Es para ponerte En contexto Que durante todo el programa Estuvimos reportando Obviamente El tema De Marisol Y José Joel Hijos mayores De José José En busca del cadáver De su padre Luego de que termina El programa Y que damos Toda la información En referencia A toda esta Disputa Entre los hermanos Carita Encargada De todo lo que Está sucediendo Con una historia Tan macabra Carolina Hay dos bandos Eso es una realidad Que horrible Tener que decir esto Pero que lo hay Yo perdí a mi padre Mira yo perdí a mi padre Hace 4 años y medio Y yo no me imagino Que en medio De tanto dolor Existan dos bandos En una tragedia Que debería unirlos ¿Sabes qué te digo? Entonces por la razón Que tengo toda esta historia Es porque a las 4 de la tarde Se llevó a cabo En la ciudad de Miami Una rueda de prensa Que fue apoyada Por el comisionado De Miami Joe Carollo En donde José Joel Y Marisol Estaban dando Un parte oficial De la ayuda Que están recibiendo Del consulado mexicano Para hacerlo debido Con un hombre Que es un símbolo Grandioso para México Un hombre querido Que merece Son los honores Carolina Carolina Para que se entienda Para que se entienda A los televidentes De todo el territorio peruano O sea Las autoridades Digamos La policía Ya está actuando Ya está tomando medidas Claro Claro Te cuento Quien es Joe Carollo El comisionado Es la persona encargada De dar los permisos Para que una rueda de prensa Se pueda llevar En el lugar Donde ellos decidieron Que se realizara Que era en una calle De Miami Por decirte Cerca de donde Se realizan los conciertos En la American Lensarina Entendemos Entonces Exactamente Allí ellos Dan la información De que sigue desaparecido Para ellos El cuerpo de sus padres Tanto José Joel Como Marisol Reciben en vivo Escucha esto La noticia Por parte de una Comunicadora social Que al parecer El príncipe de la canción Se encontró Durante todo este tiempo En un ancianato Marisol Se vino casi al piso Lloró Desgarradamente Al pensar Que sus últimos días Los últimos días De su papá En un asilo Sin atención Ahora bien En un asilo Acá se conoce En un asilo Para ancianos Al parecer Pero ahora bien Hay otra historia Que no era un ancianato Sino un lugar Que llaman Como en inglés Es un host Un lugar del bien morir Donde las personas Van Ya las que están Desahuciadas Las que ya tienen Como quien dice Los últimos días de vida Y que de ahí salen A unas funerarias Lo que se conoce Acá en Perú Como una casa de reposo Para un anciano Para un desvalido En nuestros países En nuestros países Como Perú Venezuela Se llamaría Casa de reposo Pero así en Estados Unidos En los hospitales Existe un piso En particular Carlos En donde Si tú tienes un seguro Por decirte Como un seguro de vida Un seguro funerario Lo que tú Tengas entendido por eso Este En este piso Todas las personas Que van allí Es porque les dijeron Que tienen cáncer terminal Porque ya no hay nada Que hacer Se los explico de esta manera Porque hay estas dos historias Ahora corriendo por allí Pero palabras más Palabras menos Aquí la historia Es que el cuerpo De José José Está embalsamado En una funeraria Llamada Caballero Rivero En donde ya lleva Desde el sábado Hasta el sol de hoy Metido en las cabas En donde Uno dice Dios mío Tanto escenario Tanta canción Tantos éxitos Y venir a terminar la vida Un hombre de esta manera ¿Sabes qué te digo? O sea Prácticamente en un nicho En una cámara bajo cero Pues la verdad que sí Porque fíjate que También en diferentes episodios Hemos visto a José Joel Esta semana Porque ya aparece una serie De Netflix Esta historia Así es Yendo a diferentes estaciones En donde la funeraria Caballero Rivera Se distribuye En la ciudad de Miami La funeraria Es una funeraria Como por decirte Muy simbólica Y tiene diferentes franquicias En diferentes áreas De la ciudad Es un negocio grande Este muchacho Este muchacho llegó A una de esas franquicias Y uno de estos días Enfrentó a una señora En donde él quería saber De su papá Ahora te cuento Esta historia El cuerpo fue metido En esta funeraria Bajo otro nombre Según cuentan Fuentes cercanas A la funeraria Y tres de los empleados Que recibieron el cuerpo Y la señora Que lo embálsamo Tienen prohibido Decir algo Que tenga que ver Con el cuerpo Del señor José José Se busque Por orden de Sarita Carolina Pero eso es Por orden de Sarita O eso es una ley De la privacy Quizás No Existen dos cosas Aquí Cuando tú Por ejemplo Tienes una esposa Y a ti te pasa algo De salud O a ti Te mueres La persona Que es tu pareja Legalmente Se encarga De todos los referentes A ti Acordémonos Que es la señora Sarita No quedó bien De sus facultades Luego de tener El derrame cerebral Del cual se ha estado Recuperando Durante todo este tiempo Al no ser ella La encargada La encargada Según cuentan Abogados Y personas cercanas A Sarita Todo está en manos De Sarita Porque ella es Como quien dice La heredera Vamos a ponerlo así Universal Como por decir Una especie de Iván Pero sin dinero Porque el caso De José José No es el escenario De Guadalbiel Lo que se conoce acá Como una albacea Pues hasta ahora Desconocemos Si ella es Heredera universal O albacea Porque aquí tiene Dos figuras diferentes Por lo menos En el caso De Juan Gabriel Carlos No sé si te acuerdas Que el albacea Es el abogado Guillermo Y el heredero universal Es Iván Aguilera Entonces no sabemos Si Sarita Hoy día Es las dos cosas Pero lo que sí sabemos Es que para efectos De busca de información La única Que está autorizada De poseer información O de dar información Fidedigna Es Sarita Y tengo también La otra parte De la moneda No te puedo revelar Mi fuente Pero tengo una amiga Que es como una especie De tía para ella Que nos cuenta Que Sarita Está sumida En la tristeza Más grande En ataque de pánico Está en un miedo Terrible Nerviosa Porque obviamente Yo supongo Que ella sabe Que hizo muy mal Con todo eso Bueno pero Pero lo que está haciendo Sarita Déjame decirte Que es por lo menos Monstruoso Es que mira Desde todo punto de vista Yo no puedo imaginar Que unos hijos Indiferentemente Que sean cercanos O no No sepan Donde está su papá Y que no le puedan dar Ese último abrazo Así se ha muerto Así es ¿Sabes? Así es Por supuesto Desde todo punto humano Uno no quiere separación Y yo quiero que esto termine bien Porque yo también he dicho Todo el mundo tiene derecho A rectificar Sarita tiene 23 años Está muy joven Para esta responsabilidad Pero recordemos Que esto viene de atrás Esto tiene cola Así es Acuérdate que los hijos mayores De Anel Eran los hijos de la otra De la mujer que peleó Y odió A José José Y ellos dos se odiaron tanto Que hasta escribieron libros ¿Te acuerdas Del volcán apagado? Por supuesto Pero recordemos también Que si es que Sarita Se lleva a Miami A José José Y lo saca de México Es porque José Joel Y porque Marisol Ya no se ocupaban De su padre Y estaba José José Un poco abandonado También en México Bueno Te voy a explicar algo También los periodistas Y personas que tenían Que ver con el mundo Del espectáculo Han señalado Que en el hospital Donde él Le estaban dando atención Para el cáncer Era totalmente gratuito La historia en México Era menos costosa Que aquí en los Estados Unidos Porque tú sabes Que aquí en los Estados Unidos Si tú no posees un seguro Si tú no eres ciudadano Y no tienes el Medicaid Las cosas te complican Entonces Lo que sí señalan Es que en México El señor José José Y escucha bien esto Porque esto es primicia Ni siquiera ha salido De suelta la sopa El papá de Jaime Camil Jaime Camil Papa Ajá Dicen Que es quien ha estado ayudando O estuvo ayudando En los últimos tiempos A José José Claro Porque él fue quien Facilitó el avión a Sarita Cuando ella tuvo que ir A buscar al señor José José A México Y dice Escucha bien Que por eso dice Pero por misericordia Jaime Camil Papa Que supuestamente Él es el que va a prestar Nuevamente su avión Para los homenajes Que le van a hacer En cuerpo presente Si fuese el canazo Este viernes A don José José Allá en México Así es Carolina Pero Jaime Camil Que es un hombre poderoso Y además No solamente poderoso En dinero Sino un hombre influyente En el espectáculo Latinoamericano Lo hizo seguramente Por misericordia Estamos hablando del papá Quiero que quede muy claro eso Estamos hablando del papá De Jaime Camil Y de la amistad Que tengo entendido Ellos tenían Porque aquí el cuento Es que todo el mundo sabe Que la fortuna Incalculable Que tuvo Don José José Se terminó Por sus excesos Y eso lo dijo él Tanto en su libro Como en su serie Hace muchos años Entonces Hace muchos años Esa famosa mansión De Cocoplón Aquí en Miami Que cuando tú pasabas Era todo un homenaje Ver porque era lujo Era el resultado De años de trabajo Eso se vendió Eso ya no Ya no existe Ya no existe Entonces Yo no creo que Jaime Camil Papá Solamente lo haya hecho Por misericordia Que también No pasa nada La bondad Siempre está bien recibida La bondad Claro, bienvenida Creo que Creo que Creo que también Era por la cercanía Que tuvieron como amigos También Tienen otra exclusiva Dicen Que el marido De Noelia Noelia Sabes La del escándalo Que es sexual Jorge Reynoso Que fue pareja Esposo de Pilar Montenegro Es también Quien está Ayudando A José Joel Y a Marisol Porque Fue quien pidió Al comisionado Y a su señora Hacer la rueda De prensa O prestar el espacio Para que se facilitar El encuentro De los medios Eso me enteré Hace un par de horas Confirmada la noticia Que te estoy dando Y en este momento Me imagino que Los ojos del mundo Como están buscando Información de cualquier parte Están detrás ahora De quien Fuera Esposo de Pilar Montenegro Actual pareja De Noelia Jorge Reynoso Ahora La pregunta es Existe Aparte De esta guerra Familiar Una guerra De medios Porque la información Que también llega aquí Es que Telemundo Es en realidad La propietaria De los derechos De transmisión De funeral Transmisión De entierro Gracias a Lo Mira Carlos No existe eso Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Elé Estas cosas Ya sé Me encontré Con María Celeste Con María Celeste Así es De este Telemundo Y en Vista Por los derechos De algo Tan privado Tan familiar Transmitir La serie De José José A cualquier otra serie Porque así Se han puesto De acuerdo Los diferentes Productores Es Protagonista Te pido Te pido Que no te muevas Por favor Porque la transmisión Está entrecortada Te pido Que no te muevas De donde estés Porque si te mueves Entonces El enlace telefónico Es irregular Carolina Te lo pido Por favor Porque la comunicación Estaba perfecta Hasta que te moviste Parece ser Del lugar De donde estabas Y ya no Te tengo Enlazada Con tanta claridad ¿Me escuchas? ¿Tengo la comunicación O la perdí? ¿Perdí a Carolina? Necesito que me avisen En switcher Hola, hola Hola, hola Hola Carolina ¿Cómo estás? La tengo nuevamente Sí, no te perdí No te perdí María Celeste Arraraz La importante periodista De la cadena Telemundo Ha sido acusada De haber sido Más que condescendiente Con Sarita Te voy a explicar algo Carlos Tú eres periodista Tú eres una persona De los medios Y tú sabes que Si bien es cierto Que entre colegas Y más en el mismo canal Somos una familia Sería algo ridículo Que dijésemos Alguno mentira Con referencia Si la entrevista O no fue comprada Porque en Telemundo En Bici Las pólitas son Que ninguna entrevista Y a nadie se le paga Un dólar Por sentarse en la silla De ninguno De los programas El hecho de que La gente infiera Que María Celeste Fue complaciente Que no preguntó Esto es una opinión Subjetiva Es como que yo te diga A ti que a mí me gustó La película No sé Dirty Dance O Pretty Woman Y tú me digas Que es una porquería De película Esto es totalmente Algo valorado Por tu juicio Y por tu experiencia Desde el punto de vista De entrevista Hablando con María Celeste Que por supuesto Está llevando esto Con una gran dignidad Porque no en vano Tiene tantos años En esta industria Así es Definitivamente Ella ha abierto Las puertas Al Rojo Vivo Y todos los programas Estamos igual Suelta la sopa Un nuevo día Abiertos a que Como lo vimos Hoy en vivo En horario Del Oeste Don José Joel Y Doña Marisol Hijos de El Príncipe De la canción Dispongan de las cámaras Hoy sucedió En la cámara De suelta la sopa María Celeste Abrió su palco Para que también Vayan los otros Protagonistas De esta historia Carolina Creo que con ellos No sé si ya ha sucedido Porque yo acabo de salir Del canal hace Que se yo Carolina Yo te voy a Me parece algo absurdo Carolina yo te voy a hacer La pregunta Que quizás El mundo Quería que María Celeste Le haga a Sarita ¿Dónde está El cuerpo De José José? Ahora yo te digo Una cosa Y si ella Le mintió a María Celeste Y si ella Porque María Celeste Habló Y le preguntó Cosas puntuales Y ella Al lado de su esposo Que creo que se llama Jimmy Ella Simplemente Se refirió A las cosas Que ella consideraba Que tenía que dar Desde mi punto de vista Ella La niña Sarita Ni con María Celeste Ni con nadie Ha debido sentarse Por ahora Si no estaba más segura Del problema En que esto le iba a traer ¿Por qué? Con 23 años Con poca asesoría Desde la manera En que se edició Hasta la forma En la que pronunció Todas las letras Desde mi punto de vista Si yo fuera publicista De ella No la hubiese dejado Porque la gente Que ella fuera De por sí Ya te juzga Si eres alta Si eres gorda Si eres flaca Pero nadie Pero nadie me contesta No me parece que tu expresión corporal El color del labial Todo lo que están diciendo En la parte frívola De la entrevista No iban acorde Con el dolor De alguien Que acaba de ver Fallecer A los hombres de su vida Su papá No me puedes contestar No me puedes contestar Esta es mi opinión Nadie sabe No me puedes contestar ¿Dónde está finalmente los restos Sí, sí ¿Dónde están? Si te puedo contestar Yo sé donde están los restos De don José José Como lo sabe Todos los Estados Unidos ¿Dónde están? Están en la Bear Road, que es una calle que se llama aquí la 40, en la sede principal de la funeraria Caballero Rivero, en donde están la morgue principal, que de allí se decide en qué lugar van a velar el cuerpo. En este caso, aquí en los Estados Unidos hay una ley que después de cierto tiempo te multan si dejan un cadáver mucho tiempo en un lugar como este. De hecho, que no le están cobrando ahora los días porque no existe un velatorio como tal, sino un lugar donde embalsamaron el cuerpo de don José José para ser trasladado a donde ellos decidan velarlo. ¿José José será velado en México o en Miami? Tengo entendido que el primer homenaje va a ser privado, va a ser aquí en Miami, en una de las funerarias Caballero Rivero, que vuelvo y te digo, se han convertido ahora en la funeraria más mencionada de la última semana porque tienen muchas, muchas locaciones. Entonces, lo tienen en un lugar, no se sabe si va a ser ahí, no se sabe. Yo vivo cerca de una, por cierto, porque es que la ciudad está llena de funerarias. Entonces, parece que el viernes es el día que han decidido hacer el homenaje acá en Miami. Se rumora que podría ser en el edificio donde le dieron el último adiós a Celia Cruz, que es el edificio de la libertad, es un edificio muy simbólico. En este momento, obviamente, para el pueblo cubano no sé en dónde van a hacerlo. Pero se rumora que podría ser ahí y dice que el papá de Jaime Camil va a prestar su avión para el viernes, para ese mismo día trasladar el cuerpo a México. A México. Eso es lo que más se conoce hasta ahorita, la hora local de Miami, es la información que manejamos. Carolina, muchísimas gracias por la conexión y por toda la información sumamente valiosa que nos has brindado para todo el territorio peruano. Te agradezco tanto. Carlos, muchas gracias. Y yo creo que desde tu plató y desde todos los lugares deberíamos incitar a toda la gente que hace lo mismo que tú y yo, que es reportar lo que sucede, que lo hagamos desde la bondad. Hay alguien que perdió un papá, hay alguien que se fue, y tenemos que ponernos siempre en el lugar de la otra persona para unir, no para desunir. Quiero decir públicamente que no estoy de acuerdo con lo que ha hecho por lo menos la prensa mexicana en cuanto a lo que estoy hablando, es de ventaneando particularmente. Creo que es una manera muy poco sutil de tratar un tema tan delicado como es la partida de un hombre tan querido como José José. Es mi opinión y quería aprovechar de decirlo. Te estás refiriendo a Patti Chapoy, que era amiga personal de José José. De verdad lo estoy personalizando, pero tú y yo sabemos muy bien que cuando existe un lugar en donde la jefa es la que manda a los demás a hacer el trabajo sucio y ella queda limpia, creo que no es muy ético. Y yo creo que en pequeñas cosas y en grandes cosas es que se conoce dónde va la fortaleza de la gente. No en vano, Gloria Trevi la tiene demandada, a la persona que acabas de mencionar. Y ensemente con ella se ponen un problema. Gloria Trevi tiene una demanda que todavía no ha finalizado exactamente por palabras altisonantes y por definiciones de su persona que a ella no le han parecido. Dios tenga en su gloria a José José, que finalmente para eso era nuestro enlace y para eso era nuestra conversación. Te agradezco tanto, Carolina. Mucha suerte en tus despachos periodísticos y que por favor, José José, finalmente pueda descansar en paz. Aquí a la orden para ustedes siempre. Un abracito. Muchas gracias. Pues fue entonces la conductora del programa Suelta a la Sopa de Miami que se enlazó con nosotros. Jimmy, qué cosa de locos. Qué cosa de locos, pero al fin pudimos saber dónde está. Así es. Ya nos dijeron que es lo más importante, creo, el saber que el cadáver está ahí. Betina, ¿puedes creer esta historia terrible de pánico? Sí, terrible, terrible. Yo como te digo, me he enfocado desde que subes la noticia, me he enfocado muchísimo más en él como artista y como lo que despertaba en nosotros el público. O sea, un hombre con un feeling impresionante, una seguridad, uno puesto en la tierra, pero que en cada palabra, en cada interpretación realmente se le podía sentir su esencia. Se sabía que ese era un chico de pueblo, un chico bueno. Entonces que lamentablemente las adicciones, ha sufrido mucho. Ha tenido su pareja, por lo que sea una pareja, Anel, que siempre ella es la que lo pude ver ayer en el programa de Gustavo Infante. Gustavo Adolfo Infante, periodista mexicano. Entonces, donde él hace una entrevista, le dice, pero dime, ¿cómo es el día de José José? Y ella muy chistosa, como que fuera, como si fuera, ¡ay! Entonces yo le dejo, le compro su vodka y después le hago una mazamorra y ahí le pongo la vodka y le muelo unos volumes y le pongo... ¿Qué? Ah, sí, Gustavo Adolfo Infante se llama y es un especial de 16 minutos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Entonces no se han dado cuenta, se ha ido dejando y se ha ido dejando y bueno, la cosa empeoró, ¿no? Yo creo que el artista, o sea, sobre todo el artista de ese nivel, de José José, que todos los días viaja, que todos los días está en diferentes lugares, que todos los días es un... esos pequeños refrigeradores. Así es. Un cuarto de hotel, las escaleras, la subida. Así es. ¿Sabes qué? Vuelve a levantarte, vas a ir otra vez en el avión. ¿Sabes qué? Y sonreír. Y sonreír. Entonces, yo me marco más en esa mitad, en ese ser humano, en ese ser que es un ser de dos mundos y está entre la sombra y entre la luz. Es un... el artista es una persona muy sensible. Esa dualidad que te mata poco a poco. Entonces, ¿sabes qué? Yo lo veo en el escenario y lo alucino, ¿me entiendes? Como artista, o sea, puede estar en onda, de repente se metió un troncho, de repente está sufriendo. Lo que fuere. Lo que fuere, ¿me entiendes? Pero lo que ese hombre transmitía, lo que te hacía volar con esa inspiración. Yo recuerdo mucho una canción, uno que decía, cuando amaneces a mi lado, cuando un beso me regalas, cuando siento tu fragancia junto a mí. Pero en cada palabra, en ciertas palabras, más gruesa la voz, el tono más alto, en otras afinaba mucho. Transmitiendo. Entonces, ¿sabes qué? ¡Ay, José José! Entonces, yo me he enfocado más al nivel artístico. Así es. Y en esos dos últimos días. Y es como debemos de mantener su legado vivo, recordando finalmente al gran artista que fue. Estamos desarrollando el drama post-mortem de José José, con mis excelentes invitados, Betino Neto y Jimmy Sante. Además, fanáticos número uno del príncipe de la canción. Con ellos vuelvo y con sus presentaciones, por supuesto, porque ellos también tienen una carga artística que anunciar. Volvemos tras la pausa. Ya regresamos, Carlitos. Saludos a Gloria Bo, a José Ángeles, Norberto Jiménez, María Esther Huerta, Silvia Cruz, Sala Mendoza, Norberto Jiménez, Gina, para Sabri, que están enganchados en Exitosa Go. Estamos en vivo. Ya volvemos. Casta y yo, Carlos, por Exitosa. Estamos en Exitosa Go y manda saludos para nuestro gran Jimmy Sante. Dice, sin realizarse a Burú, dice, muchísimo cariños a Betina. Te admiro, Betina, eres la mejor. No me pierdo tu show hoy en noviembre, parece que aquí ya lo saben. Adelante, Carlos. Así es, y aprovecho para agradecer rápidamente al catering de Deli Bakery. Encuéntralos en sus sitios locales y en la avenida Defensores del Morro, 1803, en Chorrillos, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Teléfono para pedidos y reservas, 266-8888. Sí, sí, Deli Bakery. ¡Qué rico! Y en Carlos Cacho Salón Boutique estamos más que contentos y nuestras citas, obviamente, usted las puede conseguir llamando al 479-563 o al 929-407-379. Estamos ubicados en la calle Medrano Silva, 401, séptimo piso en Barranco. Somos novias y peluquería al más alto nivel. En lo de la atención, de lunes a sábado de 9 a 7, redes en donde sí, sí. Carlos Cacho Salón Boutique en Facebook y Carlos Cacho Salón en Instagram. Muchas gracias, compañera. Y estoy disfrutando de la presencia, a pesar del tema que es dramático, de José José. Pero, Jimmy, tienes una carrera que anunciar y presentaciones, por supuesto, que celebrar. Claro, mira, este 19 de octubre voy a celebrar anticipándome a la canción criolla. Acá lo tengo. Un espectáculo en Mamafela de Barranco. De Barranco. De Barranco, la avenida está ahí puesta. Ahí está en el Parque Batters, conozco. Claro, Chabuca Granda fue inmadrina cuando empecé a cantar en el año 63, valses en Radio Nacional. El tributo es para ella, pero aparte esta vez será para José José también. Entonces, el 19 de octubre en Mamafela. Pues no estás solo, ¿ah? No, y con otros artistas invitados. Así es. Sin embargo, Valetres Regiones, Séptima Patrulla, que es la orquesta que luego continúa, después el Bailojo. Claro, claro. Obvio. Y este es el chico que ganó la gaviota en... Así es. Eduardo del Perú. Eduardo del Perú, sí. Jimmy Santi, en el mes de la canción criolla. Jimmy Santi rinde tributo a Chabuca Granda. Los embajadores criollos, Carmencita Lara y Eduardo del Perú. Este sábado 19 de octubre en el restaurante Mamafela. Todo el mundo conoce a Mamafela. Ahí en la esquina, en el Parque Batters. Qué cosa que me encanta que estés pues trabajando y celebrando finalmente a un buen amigo que se fue. Gracias, Carlitos. Gracias. Me has hecho reír en el corte. He vuelto a ser Jimmy Santi con el cien en la boca. No podía reírme hace muchos días. Especialmente con esta maravillosa mujer. Y Betina, el espectáculo sigo siendo yo. Sí, casualmente yo quería hacer saber a toda la gente aquí en Lima, porque mucha gente en Lima no tiene oportunidad de ver mi espectáculo. Y entonces, esa vez, Bianca, el centro de convenciones Bianca, me da esa oportunidad. Qué lindo ese lugar de moda. Ok, voy a estar el día 9 de noviembre. Así es, sábado. 9 de noviembre estoy con Bianca, en el centro de convenciones Bianca. A partir de las 10. Exacto, va a ser un día lindo. Entonces, para toda la gente de Lima, aprovecho para invitarlos, porque siempre me preguntan dónde me presento. Porque, ¿sabes? Que también voy a estar en Chiclayo, en el restaurante Tábata, el día 12. El día 13, el día 11. Y después, el día 12 tengo un cumpleaños privado. Y el día 13 tengo una reunión de la hinchada celeste. Yo soy, tú sabes que yo soy del deporte en cristal. Yo lo sé, yo sé. Entonces, el hincha celeste. Somos celestes, somos unidos. Sangre celeste. Sí, va a estar el día domingo 13 también en el Gallardo. O sea, vamos a hacer una reunión. Yo no les aseguro que esté presente, pero mi corazón siempre con ustedes y lo digo. Porque, como te digo, soy en Chiclayo. El viernes, el día siguiente, también tengo otro show. Pero el día domingo, el SC. Y el 19 estoy con el gran Melcochita. No, yo también te espero un mismo espectáculo. Ah, qué lindo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que el día 19... Primero voy al tuyo. No, no voy a estar en Lima. Voy a estar en Iquitos, en un aula magna del OMPA. Sí, voy a estar en un lindo espectáculo con Melcochita. Tengo Bermud y Noche el día 19 en Iquitos Sur. Ok, entonces... Estaremos ahí, aunque sea el espíritu. Pero para la gente de Lima, la gente que me sigue, la gente que me dice, Betina, ¿dónde te presentas para ir a verte? No podemos verte. Es el sábado 9 de noviembre en el Bianca, ok? Centro de Convenciones Bianca. Va a ser mi primera vez. Uten algo, ¿no? Ok. Bueno, entonces están hechos los avisos parroquiales, como corresponde. Y Sarita, volviendo al tema de José José, que es un poco, ha sido la columna vertebral del programa El Día de Hoy, pues el drama que vive José José. Y además, esta lucha, esta batalla campal que están enfrentando los hijos de El Príncipe de la Canción, dio una entrevista para Al Rojo Vivo, el importante programa periodístico que conduce la respetadísima periodista María Celeste Arraraz. Entonces, Sarita, la cuestionada hija de José José, dio su versión de los hechos. Veamos la primera parte. Vamos. Primero que nada, vamos a hablar de cómo fueron estos últimos meses de José. Cuando él, ustedes lo trajeron de México para acá, quiero que me digan por qué fue que ustedes lo traen para acá. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de traérselo a Miami? Son muchas decisiones personales que tomamos mi papá y yo. Pero en realidad, o sea, él vivía acá. Entonces, quería continuar su tratamiento acá. Y eso, en realidad, eso es algo muy personal entre nosotros. ¿Pero tenía que ver con salud o era por problemas de las disputas familiares que hay? Yo creo que es algo que en su debido tiempo se puede hablar, pero yo creo que es un poco de las dos. Un poco de las dos razones. Cuando llega él a estar con ustedes, Jimmy, ¿cómo ustedes preparan la casa para recibirlo? Bueno, nosotros preparamos su cuarto, su cama, Tempur-Pedic, como le gustaba a él. Es más, cuando fuimos a comprarla en la tienda, él se quedó dormido en una de las camas. Entonces, su tele, su escritorio, sus cosas personales, todo para que estuviera ahí junto a Belén, junto a nosotros. ¿Belén la hija de ustedes? Sí, nuestra hija. La bebé. Y que tomara todos sus tratamientos en casa, en vez de estar en un lugar sin familia. Y ahí fue donde siguió sus tratamientos. ¿Ustedes dirían que sus últimos meses de vida, más allá de la enfermedad que estaba padeciendo, que obviamente es algo traumático para cualquier persona, que él estaba contento, estaba feliz, estaba deprimido? ¿Cómo ustedes lo describirían? Muy, muy feliz. Muy feliz, gracias a Dios. Nuestra prioridad siempre fue que él estuviera tranquilo, que no estuviera estresado. Y que se enfocara en realidad en su recuperación. Y no en todo lo negativo que puede decir la gente. Gracias a Dios logró hacer bastantes de los tratamientos en casa. Obviamente todavía iba todas las semanas al doctor. Pero yo de lo que puedo testificar es que él estaba muy tranquilo y muy feliz. Y muy en paz. Estaba comentándome hace un rato, Jimmy, antes de empezar la transmisión, que en estas últimas semanas, estos últimos meses, ustedes tuvieron una situación en que la policía vino en una ocasión porque tus hermanos en México pusieron una denuncia y querían saber cómo estaba tu papá. Que un día estaban viendo, me decías, un partido de fútbol, de béisbol, cuando llegan las autoridades a tu casa. Se habló de esto en un momento dado. Se habló de que ellos llegaron y que tu propio papá, José, les dijo que él estaba bien y que él no quería, ¿qué? ¿Que él no quería contacto con sus hijos allá? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, desafortunadamente eso fue lo que él les dijo a los oficiales. Y fue algo bien difícil para nosotros también apoyarlo en eso. Pero él fue el que comunicó eso con los oficiales y los oficiales comunicaron eso a Pepe. Y fue algo de récord público también. Es correcto. Pero ¿por qué era que él no quería hablar con tus hermanos? ¿Qué le atribuía ahí? Son muchas razones personales. Yo creo que ahorita en estos momentos hay que enfocarse en realidad en quién fue José José como persona, como artista. No quiero drama porque de esto no se debe de tratar mi papá. Tienes toda la razón. Y créeme que vamos a hablar de eso. Simplemente vamos a buscar unas cuantas respuestas, no muchas, pero unas cuantas respuestas a las preocupaciones del pueblo. Que pensaban, por la razón que fuera, que él estaba, palabras que se usaron, secuestrado, detenido en contra de su voluntad, que estaba siendo manipulado. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes den su versión para que la gente sepa de la boca de ustedes cómo era su vida. Porque lo querían y quieren saber que la estaba bien. Y tienen todo el derecho también de no escuchar de él por bastante tiempo. Tienen toda la razón del mundo de sentirse de esa manera. Pero él quiso tener esa paz, él quiso tener esa distancia. Y a toda la gente que respetó eso, se los agradecemos bastante. Sí. Pero él quiso tener esa distancia, él quiso descansar, él quiso tener su tratamiento en casa y alejarse un poco. Concentrarse en el tratamiento, básicamente. Exacto, exacto. Porque el estar dando entrevistas, el estar contestando respuestas, eso le traía bastante estrés a él. Y con el estrés, o sea, todos sabemos de que eso, pues, baja la energía. Sí, baja la defensa. Exacto. Hace un rato estaba hablando con Jimmy de que tu papá hace una semana se empezó a sentir mal. Le dio una fiebre. Lo llevaron al hospital porque tenía fiebre. Y cuando llegan allí le diagnostican que tenía una pulmonía. Él había tenido, según tú me decías, le habían hecho una intervención para ponerle alimento a través del estómago. Que eso es bien común. Y cuando eso sucede, pues, a veces uno aspira gotitas de agua y te puede dar una pulmonía. Es por esa razón que lo llevan al hospital. ¿Qué pasó entonces? Yo creo que porque a él le habían puesto el, voy a decir, trampa al lado. La bolsita para alimentarlo, sí. Porque estaba comiendo pero no estaba llegando al caloric intake. El nivel calórico que necesitaba para mantenerse saludable. Sí, sí, exacto. Pero en la cuestión de esas dos semanas a la otra semana, que sería esta semana, un día le dio fiebre, que el doctor de él siempre nos había dicho en cuanto le dé fiebre o cualquier cosita, llévenlo al hospital, asegurarnos que no sea el tubito. Sí, que se haya infectado o algo, que pasa. Regresamos al set para tus comentarios, Carlos, sobre este entrevista. Bueno, ¿la sientes sincera a Sarita, Jimmy? No la escuchamos, Carlitos. Con tu micrófono, por favor, Jimmy. Yo he visto crecer desde muy chica y es mi ahijada, mi sobrina. No la consigo, yo le veo la cara que está hablando con sinceridad. Exactamente lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, y que si de verdad José José no quería seguir en México, prefería irse a Miami, donde ha estado viviendo los últimos años, desde donde la gente de los últimos años y la gente que lo conoce menos puede salir flaquito, enfermo, de su casa al hospital, de su hospital a la casa, sin los paparazzi, sin la cosa, sin la cosa, el secuestrado. Sin soportar las miradas. Exactamente, tiene todo el derecho. Y ahí nació esta niña, Sarita, su esposa. Anda enferma. Y además las peores vivencias, cuando él ha caído más hondo, ha sido en México. Y siempre se lo saca en cara, lo vuelven a poner, lo vuelven a decir, y la mujer, bueno, es decir. Claro, y es humillante finalmente. Claro, que probablemente sea cierto lo que dice esta niña. Papá, y yo, el motivo de tus hermanos, bueno, eso es privado, que en algún momento se sabrá. Lo está diciendo. Pero ella lo sacó de México, seguramente porque le dijo a su hija, ya no quiero estar acá. Ah, y yo lo creo, yo lo creo. Yo no quiero soportar la mirada de la gente. Es muy posible. Que me vean cada día peor. Que me estén viendo por las calles, que no puedo ni ir ni al parque. Porque la gente me mira y el morbo de la gente, mirándome cómo me voy apagando poco a poco. Por eso te digo yo, esas últimas horas, desde que supe la noticia, lo que he tratado es de gozármelo, de recordarlo, de ver noticias, de ver algunas entrevistas. Porque esa es la única manera y mejor manera de tener el mejor recuerdo de una persona que ya no está con nosotros. Lo que te queda siempre es el recuerdo. Incluso eso lo aprendí porque cuando uno tiene muchísimas fotos, a veces no sabe qué hacer con las fotos familiares. Entonces uno se va mudando y no sabe qué hacer. Y lo mejor, te recomendaban que lo mejor era mirarlas, 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 y luego regalarlas a quienes estén en las fotos o simplemente dejarlas abandonadas. Pero grabártelas en tu memoria, es la mejor manera. Pero en realidad yo siento que es, de todas maneras, un final muy triste. Muy triste. Yo considero que definitivamente, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿de qué sirve tanto aplauso? ¿De qué sirve tanta fama? ¿Tanta popularidad? Si podemos terminar de la peor manera nuestra existencia. Pero eso es entre los ojos del público, porque entre los ojos del artista no. El artista no ha vivido, wow, el éxito, el eso. No se ha dado cuenta, no ha vivido paulatinamente. El artista lo vive paulatinamente en el momento, van pasando los años. Aunque los años pasan y las canciones dicen cosas muy bonitas. Exactamente. Así es. Pero pasan los años y el artista se da cuenta. Es una canción que se llama Seré, ¿la has oído, no? Ajá. ¿La has oído la canción Seré? No, Seré. Un día llegará que ya, de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz. Mi canto no será mi canto. Seré un hombre que no puede más. Un pobre gavilán cansado, echando a las palomas paz. Precioso, un aplauso para la madre. Exacto. Un aplauso para Jimmy. Sí, un aplauso. Jimmy Sánchez, ¿verdad? Porque finalmente Ser Humano, como dice también una de sus canciones, benditas sean las letras, hasta la belleza cansa. Hasta la belleza cansa. Eso es así. Nada es para siempre. Nada es para siempre, sí, sí. ¿Qué dicen las redes? Menos sorprendidos. Sorprendidos por Sarita, no mira a la periodista, no mira fijamente, eso deja mucho que desear. El tema del dinero, ¿no? Hablan de que qué pena. Lo que pasa es una película de horror, dice Pati Portaluppi. Cuando uno quiere a sus padres, los visita, los atiende, pasa el tiempo con ellos, mucho más cuando están convalescientes. Ahora, en el caso de José José, dicen, para que algunos familiares busquen su cadáver, me parece extraño. Podría ser que a estas personas nunca les importó la salud de su padre. Es lo que comenta la mayoría de los que están en exitosa voz y yéndote en vivo, Carlos. Dime, dime. Eso que yo quería decir, yo he vivido ese momento. Yo he vivido con ambos padres en una residencia para ancianos, con Alzheimer's. Mi padre, mi madre vivió un momento que yo no puedo tener las 24 horas al día. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo lo entiendo. Yo entiendo eso y por eso quiero ver el otro lado de la situación. Porque me han dicho a mí las peores cosas que se le pueden decir a una persona, a una hija. Es verdad. Y sabes qué, yo lo he vivido. Y nadie sabe lo que nadie ha vivido. Entonces, lo mejor, por mi parte, por eso yo te lo vuelvo a repetir, desde el momento que supe, lo que hice fue recordarlo, vivirlo, grabarlo en mí, amarrarla al cuello de mi memoria, para siempre como artista. Nadie conoce la intimidad de la familia, cómo se vive la verdad, quién te consiguió la plata, si comieron, si no comieron, si uno en su casa tiene hambre, si yo tiene hambre, si pagó la luz. Betina, si hay o no hay. Exacto. Si hay o no hay. Nadie sabe. A veces hay un vecino que te ayuda, un vecino que no te conoce, un electricista que viene a cortarte la luz y uno le dice, no te las cortes, maestrito, no tengo pa' comer. Claro. O sea, es que la gente... El drama es de cada uno. Exactamente. Cada familia es un mundo. Exactamente. Entonces, como dijo la chica, se están tomando algunos programas, algunos periodistas, esos imbéciles, que también tienen siempre los imbéciles que los rigen, porque se consiguen más imbéciles. Son los que comienzan a la noticia, a transformarla, a transformarla de una forma horrorosa, porque se ha pintado el tema de una forma bien triste. Muchas veces... Para una artista que no se lo merece, que entregó la vida, Carlos, son horas de horas solo en cafés, en lugares, ensayando, grabando en tu cama, vendidos, sin poder dormir, cuatro o cinco horas, levanta, te toma avión, eso no se merece, no se merece. No. Y además, yo quiero dejar un comentario a título personal. Muchas veces el público, muchas veces usted, que nos está mirando, quizás no entiende o no pasa por su cabeza o quizás no se imagina que muchas veces el artista, muchas veces el famoso, simplemente no tiene. Así de sencillo, Jimmy. Efectivamente. Ahí me robaron los 200 mil dólares que tenía guardados para mi vejez, Carlos Alberto Villanueva y su mujer, Herrera. Él es mi Herrera. Y lo peor de todo esto, ¿sabes qué cosa es, Carlos? ¿Pero escucha Jimmy? Aló, me escucha. Ahora sí. Porque la jueza del onceavo juzgado, como no venía el señor a las audiencias, archivó mi caso. Dijo, no viene, ¿por qué vamos a hacer? Lo que debió ser ponerlo como reo con Tomás, con orden de captura, ¿no? Ella le pasaron dinero. Y yo por mi lado, sinceramente, porque la gente se preocupa, Betina, en Japón me decían, cuídate, no queremos verte acabada, sin tener, pidiendo que te ayuden, haciendo, cuida mucho tu vida. Y, ¿sabes qué? En mi vida, como siempre he dicho, he sido auténtica y siempre lo he dicho, es una locura, son locuras en mi vida. Pero, ¿sabes qué? He cuidado a mis padres hasta el final. Tengo un hermano maravilloso de parte de padre, que me llevo muy bien con él. Tengo unos hijos lindos y he logrado una vida hermosa. Tengo unos nietos que llevarán con honra la actuación mía, la actuación de su padre, de sus abuelos en general. Entonces, creo que hay que envolverse en ese, como artista, estar seguro, como te digo, es muy probable de que le haya querido retirarse y estar tranquilo. Ya estaba retirado, ya estaba retirado. Ya la voz, con las justas podía hablar. Ya no hablaba, casi no hablaba. Ya casi no hablaba. Era triste, era realmente humillante. La imagen de la canción es triste. Seguir exponiéndolo en esas condiciones, Dios bendito, daba pena. Yo digo que para mí, Sarita lo llevó para eso, para que viva en su casa donde se criaron, con su familia, y estar tranquilo donde nadie lo fregara. Y bueno, ahora nos daba, también nos daba mucha tranquilidad, y te felicito, felicito a la producción del programa por los enlaces que has tenido, realmente buenísimo. Se ve la preocupación por la, ¿dónde estaba el cuerpo? Información sincera. La información verdadera, la más cercana, que acá en el Perú, pues no lo hemos visto, lo hemos estado viendo a través de YouTube, a través de otros canales, ¿no? Así que te felicito, Carlitos, por este avance de tu programa, por supuesto. Gracias. Gracias, entonces, últimas palabras para ti, Jimmy, porque se acaba, finalmente. Que descanse en paz, mi hermano José, y que Dios te bendiga a ti siempre. Te espero el día 19 en Mamá Fela. Ahí está en pantalla. Y está la presentación de Jimmy Sandy este 19 de octubre. Sí, sí, ayúdanos. Este 19 de octubre en Mamá Fela, después de las 10 de la noche, estaremos rindiendo el homenaje a Chabuca Granda, y en este caso a José José también. Así que amigos, los espero ahí, estará acompañado de nuestro amigo, el ganador de la... Eduardo de Perú, sí, qué lindo que canta. Uno de los embajadores criollos, y también estará el otro artista. Va a estar igual que yo, que voy a estar en Bianca el 9 de noviembre, voy a estar el 12 en Chiclayo, voy a estar el 19 en Iquitos. ¡Ay, soy feliz! Y el día domingo, el día domingo 13, con el Sporting Cristal, con la gente de la hinchada del Sporting Cristal. Entonces ya lo saben, tenemos en el mes de la canción criolla, grandes artistas. Jimmy Sandy, el sábado 19 en Mamá Fela, con Eduardo del Perú, Carmesita Lara, los embajadores criollos, y homenajes a José José y a Chabuca, obviamente. Y nuestra amadísima Betina Oneto, el sábado 9 de noviembre, desde las 10 en el Bianca, Avenida Grau, 135 en Barranco, el espectáculo. Pero sigo siendo yo, el carritos Burga, que vino y nos engalanó con su presencia. Además, un artista que siempre le ha rendido homenaje a José José. Se presenta el jueves 10 de octubre. Se llama La Noche del Príncipe, en la estación de Barranco, y las entradas en Teleticket de One Inmetro. Yo quiero agradecer el servicio de Satsuki, Makis y Poké Balls, que fue maravilloso. Tiene ganas de comer algo rico y sano. Satsuki, Makis y Poké Balls. Los pedidos al 987-420067. Síguenos en Facebook y en Instagram como Satsuki, Makis y Poké Balls. Eso. Makis, Mochi, Sushi, Hand Roll y Platos Calientes. ¡Qué rico! Satsuki. Carlitos, antes de que nos vayamos, quiero también saludar al Taita, que siempre nos acompaña. Simplemente un marcito en Miraflores y Barranco, humilde, lleno de peruanidad. Siempre con un cantante, un DJ, buena vibra y tragos de autor con pisco. Te recomendamos el paisenito o un chilcano con copa, que es otra cosa. Ah, te la sabes todas. Como el Taita. Y el Taita nos trae a nuestro DJ, Adriancito Terio. ¡Súbelo, Adriancito! Oh, qué lindo. Ya lo pasamos, pasamos. Así es. Bueno, ha sido una, pues, edición extraordinaria de Hashtag Yo, Carlos. Sé que el país vive momentos realmente, pues, convulsionados, pero estamos nosotros para brindarle, como siempre, entretenimiento veraz y además pulcro, sana información, en donde el artista es nuestro motivo de salir día a día al aire. Nosotros no somos un programa político, somos peruanos y nos interesamos finalmente el bienestar de nuestro país. Queremos que nuestro país, como todo buen pueruano decente, pues, encuentre las, no sé, el camino correcto hacia el desarrollo, a la prosperidad. Eso es lo que nos interesa. Y en Exitosa nos encargamos de eso, de llevarle a ustedes, noche a noche, día a día, tarde a tarde, la información que usted merece. La noticia es la verdad. Lo demás es chisme. Y usted debe de tirar para adelante como todo buen ciudadano. Queremos que... ¡No, para el amor que a mí ha llegado! ¡No, pero mucho! ¡Conmigo hasta mañana! ¡Hasta mañana, Carlitos! ¡Excelente programa! Quedó mucho más claro el tema de José José, lo dicen las redes. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 7 de la noche. Como siempre y todas las noches a través de Exitosa, en Radio 95.5, en la frecuencia modulada, a nivel nacional. Exitosa es la radio del Perú. Quédense con Exitosa porque llega Exitosa Noticias. Que tengan una linda noche. ¡Chao! Hasta mañana, miércoles.